El Junior que tiene ausencias, la de Olivera. El silbatazo de Garay y aquí en Río de Janeiro, nace una nueva... El balón en el borde del aire, Titiño, el remate... Tiene que ser comprimido, el Junior tiene que ser muy unido entre líneas. Por los espacios, por las condiciones individuales de los jugadores, del uno y del otro lado. Este es uno de esos partidos que uno... La salida de Germain Zidane, el toque de Santiago Mele. Acá está... ...la diferencia. El partido es muy equilibrado de entrada. La salida de Santiago Mele, ahí la buscaba... ...importante por todo, importante por la manera de conseguirlo, por el escenario en el que está, porque no... ...para Sabarino, ahora lo quieren ubicar a Titiño, la pelota es rápida. Y queda en el jardín seguro de Santiago Mele. La salida del uruguayo. Sí, de cabeza para Santiago Mele, le pone el pecho al arquero. Ahí la asegura el ex Plaza Colonia. Sabarino para sacar el remate, a las manos de Mele. Mele vino una reducción de espacio que incomodó al hombre que le pegó al balón. Pero es la primera advertencia. Brian, atrás para Santiago Mele. Espera Germain Zidane Peña por el otro lado. Mele que la va a poner por encima, no, juega por medio. Espera por el medio también Puentes. Junior que lo invita a Botafogo a la presión. Cambio de lado, salta... ...para evitar que reaccione Botafogo. El toque de Santiago Mele. El arquero uruguayo la pone arriba para que la venga buscando Deibergay. También Germain. A jugar con Mele. Ahora sí para Peña. ...que lo que ha perdido. Sabarino que la tira arriba a la ni de Mele. La deja salir sin problemas para el saque de arco. Claro. Muy apretaditas, muy juntas. Los duelos los ha ganado en la mayoría de... Botafogo. ¡Alte! Recórense. En parte porque Junior ha hecho un muy buen trabajo. En parte porque a ellos les ha faltado también el movimiento. Sabarino, el toque para Suárez. Tiquiño al arco. Mele. Santos se quedó en el área. Santos. Dior México se encuentra. El rebote. Allí el árbitro, el centro. ¡Sale Mele! Aparatoso el arquero, pero se quedó con ella. Quedó después golpeado. Buena la respuesta del Cuidapalos. Y fue atrevido. Fue valiente. Creo que terminó más estropeado por su propio compañero. Creo que fue por Germain. Por Peña. Sí, choca ahí con Peña. Una jugada muy... Se va a reponer la pelota a favor de Junior. Se la entrega. El árbitro Garay. Allí. Al uruguayo. La salida por Baco. Acá está justamente... Mele. El uruguayo que la tira para arriba. Veremos si llega allí. El toque será de... Zidane Peña. Atrás para Santiago Mele. Espera Brian Ceballos. Talento. Zabarino. Centro pinchado. Mele. Con los puños y el suspenso. La pelota que queda. Chará. Al jardín de Mele. Y el envío del uruguayo. Aquí la... Chará. Y Junior hace... Ocupa el control. Sobre ya. La recta final de esta primera parte. El envío de Santiago. Al área. Tiquiño Suárez que la bajó. ¡Gol! Hugo. ¡Gol! Hugo. Lanza el centro. Mele. Se queda con ella. Y gana. Segundo. Sí, oxígeno. Allí Carlos Eduardo. El envío arriba por parte de Mele. Va enamorado otra vez. Que rapidísimo. Enamorado. Frente a Barbosa. Le va a ganar enamorado. Hugo Junior. Pero ha sido contundente. El balón le queda a Mele. 47 minutos casi. Ceballos. La salida de Mele. La pelota que queda. Hugo que quiere pegarla otra vez. Cubre. Walmer. Salta Mele. Se queda con ella. Mele. Parecía falta. El árbitro final. Y Botafogo. Le queda a Fuentes. Mele. Lo venía a molestar. Cheche. Cambio de lado. Cheche que lanza el centro. Bien lo cubre. Mele. Se queda con el balón. Todos que viajen juntos. Hacia el sector en donde deben hacer la presión. Si se alargan abren espacio. Diquiño Suárez. Hugo. De fío Mele. Mele para meter los guantes. Volvió a cargar Botafogo. Afortunadamente para Junior. Apareció la figura del uruguayo. Pero el peligro no. Cheche y el lanzamiento. Mele los puños. El balón que sale. Barbosa se sumó al ataque. La baja de cabeza. Mele que la mide. Calma pueblo. Dice el arquero. A borde de Ario. Y comienza a bombardear. Primero ha escogido el fútbol aéreo. No le ha dado resultado. En cualquier momento la ponés. El toque de Zidane. Atrás para Mele. Ahora la va dejando para Ceballos. 3 a 1 está el partido. Lo está ganando Junior. En este arranque de Copa con el Bolo Libertadores. Pero falta un montón. El envío de Mele. Sobre la banda. El jugador Luis Enrique. Por ahora Junior soporta el partido. Muy atrás. Para mi gusto. Con Ceballos. Espera Jermaine Zidane. Primero. Está la estación Santiago Mele. Ahora. Quizás ustedes allá en casa. Ya tengan alguna. Quizás Vladimir sea una buena idea. Sobre todo por la... Es posible que Blacho sea una buena opción para Junior. Mele. Ceballos. Abierto. Peña. Primero. Mele. Viene a presionar Tiquiño Suárez. Ahí controla Didier. Nuevamente jugando para el Uruguayo Mele. Se cobra la pelota. Ya la tiene otra vez Santiago Mele. El envío arriba de Santiago. Allí la salida de Santiago Mele. Arquero Uruguayo. Repetimos o recordamos mejor que... Pero es el gol que marcó Botafogo. Pero de resto han sido muy correctos en el momento. Tirole que va a Shechet. ¡El arco! ¡Fuera! Cerca, cerca el remate de Shechet. Baja del avión y se siente en el banco Artur Jorge. El portugués. Jalter Mele. Para abrazar esa pelota. Sí. Los movimientos de Cantillo. Me ha parecido tácticamente muy importante. El pequeño fue en Río también, pero en el Maracaná. Frente a Pluminense. Carmelo. El héroe del partido, Carlos Baca. Elegido por Comebol como la gran figura de este partido. Pero todavía falta. Acá el balón arriba. Mele que la mide. Se queda con ella el Uruguayo. El balón del partido. Lo está ganando Junior 3 a 1. El envío. ¡Sheche! Mele. Para darle tranquilidad al pueblo de Juniorista. La verdad, no recuerdo muchas. De hecho, no recuerdo ninguna. A excepción de la del gol. Han existido peligrosos merodeos. Toca ahora a Jeff Piño para el descuento. Mele con los puños. Va a sacar la pelota. Germain Zidane Peña. El silba. Segundos. Ahora sí. El silba a Tazo de Garay. Termina el partido. Ha ganado Junior en condición de visitante. Gran victoria para el equipo colombiano. Pacho.